Buenas noches amigos desde la Cantabria profunda, desde la Cantabria rural, desde la ganadería Valdelmazo. Bueno pues aquí estamos una noche más con todos vosotros en vivo y en directo y mira que me veo yo rara oito maquillaito peripuesta para venir a la cuadra. Me consta que hay ganaderas y agricultoras que van a su trabajo maquilladas y la verdad es que esto queda como un poco queda un poco raro estar en la granja maquillada. Pero bueno he estado hoy en una tierra maravillosa he estado en La Rioja, he estado en la asamblea anual de Asaja en La Rioja y he tenido la oportunidad de participar en una mesa redonda extraordinaria. He tenido la oportunidad de conocer a la consejera de ganadería de aquella tierra, a Noemí, al presidente de aquella tierra que me ha sorprendido muy gratamente, al director general, a Nacho, al director de desarrollo rural, a la directora de la PAC que he comido con ellos y con el resto de ganaderos y agricultores que había allí, que había más de 350 personas y que todas las expectativas se quedaron cortas. He participado en una mesa redonda para analizar cuáles son los problemas del sector, cuáles son las soluciones y cuál es la esperanza que tiene este sector en España. Ha sido una mesa muy bonita, muy entretenida, muy agradecida, muy agradecida por la invitación que me hicieron desde Asaja La Rioja y bueno, pero lo que toca toca y los animales como decimos siempre tienen que atenderse. Bueno, pues así que como estoy sola, pues aquí estáis. Mirad, acabo de terminar de cenar, de dar de cenar a todas las vaquinas, a los bueyes y el veterinario estará a punto de llegar porque ha marchado a cargar, me ha dicho que iba a cargar una yegua con un potro porque ya sabéis el problema tan grave que tenemos con los ataques del lobo a nuestra ganadería, a nuestras yeguas monchinas y en concreto a nuestros potros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Según van pariendo las vacas, uy las vacas, las yeguas, lo que estamos haciendo es bajarlas a casa y dejarlas aquí a buen resguardo. Es tristísimo que nuestros animales no puedan pastar en los montes y que las tengamos que privar de su libertad, pero si queremos preservar y queremos mantener con vida nuestros potrillos, pues no nos queda más remedio que ahora en una buenita temporada tengamos a los potros bien resguardados aquí en la granja. Bueno, ya somos 713 personas en vivo y en directo, hoy ha sido, ya os digo, un día muy muy bonito, a ver si ahora os cuento algo, ya está ahí el veterinario, vamos a ver, querrá que le abra la puerta, vamos a ver, que llega ahí el veterinario, vale, vale, se alteran los perrines, ya voy hombre, ya voy, voy, espera, que te abro, quiere que le abra esas puertas, vale, vamos a abrirle esas puertas y vamos a ver qué es lo que nos trae en el carro, vamos a abrir estas puertas, a ver, esto es, esto es un sin parar y un sin vivir, ¿eh? bueno, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué nos trae aquí, a ver, qué nos trae aquí el veterinario, a ver, bueno, ¿qué? ¿pudiste cargar? Ten, ten el micro, ten cuidado el pelo, ¿eh? Pon el pelo, ya tengo yo ya el pelo también un poco tocado, bueno, ponte el modo positivo, ¿eh? Iván Cajigal nos dice que 21 grados en eras, madre mía, aquí también hace buenísimo que estoy en manga corta, ¿eh? Hace una noche de sur, ¿qué traes? Pues otra de las del, de lo poco que va dejando. ¿Qué te hago? Nada, vino, vino, mira, mira qué juguete, mira qué juguete como para dársele de comer a los lobos. Mira, mira qué juguete como para... Mira qué cosa más bonita, este es nuevo. No, es del otro día, ¿sabes? No, este no es. Ah, sí. Mira qué juguete, a ver, déjala que salga. No, que este es bastante noble, entra, entra y toca la toma. Bien, vale, vale. Vale, 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 vale. Entra ahí, suave. ¿Qué tenés? Suave, 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 suave. Mira, qué cosa... ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, 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 eh! Quieto, quieta. Mira. Mira, mirad qué cosa más bonita. Es igual, es igual que el apache. Sí. Es igual que el apache. Mirad qué cosa más bonita. No me digáis... Mira, Raimundo, Raimundo, que viene ahí. No me digáis que no es una preciosidad. Mira a la madre cómo le espera. Mira. Venga, chiquitina. Hay que poner la nombre. Raimundo, ¿cómo viene aquí a recelarla? Mira qué cosa más bonita. ¡El burro! Toma. Cuidado, qué cosa. Mira, Raimundo. Cuidado. Mañana ha suelto el apache. Ya verás qué bandudillos hay por ahí. Mira a ver, que he bajado más. Ya, pero que ahora es de noche, no se ven. Vamos a ver dónde están las yeguas que están aquí. Tenemos aquí a las yeguas parías. Menos cinco. Menos cinco potrines que nos han levantado los lobos. que es una vergüenza. Bueno. Me huele como a quemado. No sé. Huele como a quemado. Mirad. Qué juguetín. Bueno, pues este aquí le tenemos por lo menos sano y salvo. Hay que buscar, ¿eh? Es una hembrina. Es una hembra y hay que buscar la nombre. Tela marinera, los mosquitos que hay. Ya veréis cómo dentro de poco empieza otra vez el baile con la enfermedad hemorrágica. Bueno. Vamos a ver. Aquí, mirad. Vienen los mosquitos a la luz, ¿eh? Mirad, aquí están las otras. Con sus crías. ¿Veis? Mirad. Ahí van los potrines chiquitines. Mirad. Otra. Con su potrín. Otra. Con su potrín. ¡Eh! ¡Quita! Y aquí, con su ternerín. Mirad. Ahí va el pinzo. ¡Eh! Vale. Mirad. La vaca como se pone, se pone porque están ahí los perros. Mirad. Mañana de día, mañana por la mañana os les enseño bien de día. Mirad qué chulada. No me digáis que no es maravillosa la vida en Valdelmazo con todos los animales. Mirad, aquí están las cigüinas. No me digáis que no es una gozada ver estos animales felices, felices, felices. Está el mejor en el monte. Pero ya sabéis, ya sabéis lo que hay. Hoy, ha habido que bajarles a casa porque si no, el lobo no va a dejar absolutamente, pero absolutamente nada. Bueno, hay que poner nombres, ¿eh? Mañana tendremos que poner nombres a todos estos potrines que, como han nacido tan deprisa, han nacido todos en la misma semana, y hemos tenido el circo que hemos tenido con los ataques del lobo, pues la verdad es que la única que tiene nombre es la potrina que desgarraron y que arrancaron a mordiscos esa parte de su... Mirad cómo está de mosquitos, ¿eh? Es increíble la mosquitada que tenemos aquí. Bueno, pues lo que os decía, que la única que tenemos con nombre es Caperucita, que la ha bautizado Rubén, por eso del lobo. Mirad a la lobina cómo le quiere. Ha recuperado a tope. Ha recuperado a tope la lobina. Chiquitina, a ver. De esta libra. ¿Cómo? ¿Quién pasa la cachorrina? Bueno, vamos a ir a ver, vamos a ir a ver a Caperucita. Abre un poco que saco el coche, ¿está ahí? Sí. ¿Ahí no baja el lobo? Pues, hombre, espero que si baja, los perros se le coman, así de claro. Aquí no creo que baje con los perros. Ahí están los perros mastines, que son defensores a tope, pero no creo que, no creo que baje. Bueno, pues si no os habéis enterado, si no os habéis enterado, la juez, la juez que ha llevado el caso del perro chulo, de Roberto el de Asón, bueno, pues ha dictado ya sentencia y ha determinado absolver a, no sé si se dice así, bueno, no condenar, no condenar a la tiktoker y a la chica que, y a la chica, que yo no sabía que era una chica, que acogió a Chulo en su casa. Bueno, respeto tremendamente las órdenes judiciales, como no puede ser de otra manera, pero desde luego que no estoy para nada de acuerdo con esa sentencia, porque, vamos, no tiene un pase. Bueno, pues aquí veis, mirad, mira, se han ido de ruta, estos dos chiquitines. A ver, vamos a cogerlas, a ver cómo van esas seguidas. Vamos a ver cómo, vamos a ver cómo está, vamos a ver cómo está Capelucita. Mira, mira, mira estos dos, que están de ruta. No me digas que ya ha perdido un pendiente. Sí. Pero bueno. Mira, para la goleja, cabras, estos son cabras. ¿De cachis? Nunca oíste, nunca oíste que eran cabras. Las cabras son cabras. ¿Y esta también ha perdido un cacho de pendiente o qué? Ven acá. No, esta no. Dámale. Dámale. Son más grandes, ven, son más grandes los pendientes que ella. Ven. Vamos. Vamos, Pequi. Bueno. ¿Ya les has contado antes lo del títoque? Sí. Sí, sí. Esa es la mayor vergüenza que se conoce. Pues sí, pero es una decisión, es una decisión judicial. Que sí, pero que esa es la mayor atropello. Y de todas formas, de todas formas, creo que no va a quedar ahí la cosa, que van a recurrir. Hombre. Porque ahí se han vulnerado muchos derechos, pero bueno. Chiquitina. La perucita. Venga, por las buenas. La tiene aquí al cuerpo rey, ¿eh? No te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. Venga. No te voy a hacer nada. Solina. 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 Vale. Vale. Solina. Solina. Quietina. Vale. Quietina. La tiene al cuerpo rey aquí con su mantita. Hombre. Mirad. Mirad. Mirad cómo va. Mirad. 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 Cómo entra el dedo ahí. Y en el otro lado. Todo tiene más profundidad. Mirad. Mirad. Madre mía. Mirad. Esta de aquí del cuello, esta pasa casi de lado a lado. ¿Eh? Y bueno. La estrella. ¿Eh? La estrella como... Mira todo lo que falta, ¿eh? No, no. Es que está aquí el hueso. Esto aquí es hueso. ¿Vale? Estoy tocando el hueso. Mirad todo el cacho que le falta. Pero bueno. Tiene unas ganas de vivir, ¿eh? Caperucita. ¿Qué ganas de vivir tiene la señorita? Por lo menos, a ver si este... Este bypass de la vida le pasamos. Porque también es triste que recupere y que dentro de tres meses o cuatro, ¿eh? ¿Cómo se sacude, eh? Está muy guapa. Está muy guapa. María Jesús Herrero. No cogea ni tanto ya, ¿eh? Carmen Quintero. Bueno, la potrina ahí va. La tratamos mañana y tarde, cada doce horas. Y mañana igual o el domingo. En Veterinario Rural en Acción, en vivo y en directo. Tratamiento que como la estamos tratando a la potra. En vivo y en directo. Sin trampa ni cartón. Usando muchísimos remedios caseros. Medicina tradicional. Hierbas. Hierbas caseras. Amigos, no os lo debéis perder. Va a ser un lujo. Va a ser un lujo. Veterinario Rural en Acción. Tratando a Caperucita Roja. En vivo y en directo. Os daremos más información. Vamos a ir recogiendo porque mañana hay que descansar. Mañana es día de campaña. Mañana nos toca la campaña. Segundo pinchazo de... Mañana ya sabéis que vinieron a hacer la campaña de saneamiento. Que miramos a todas las vacas por la campaña oficial. Que es obligatoria por parte del gobierno. Hicimos la campaña de saneamiento de tuberculina. Salieron limpios todos los animales. La verdad es que fue... Esas cosas para los que somos ganaderos sabéis que son muy gratificantes. Y nos vacunaron las vacas porque así lo marca la legislación. Y así lo han decidido. Es la primera vez que vacunamos a las vacas de lengua azul. No lo habíamos hecho nunca. Por lo menos yo, desde que llevo incorporada a la actividad agraria. Nos habían vacunado de lengua azul. Y hay que vacunar y revacunar. Pues hemos vacunado el día que hicimos la campaña. Que os acordaréis. Y mañana nos toca revacunar. Y mañana a las 9 de la mañana tenemos aquí a los veterinarios del gobierno. Bueno, pues a hacer esa labor de revacunación de la lengua azul. Porque, bueno, pues así lo han decidido... Aunque aquí no hay lengua azul ni hay nada. Pero bueno, han decidido que hay que vacunar a las vacas. Y es obligatorio. Así que mañana tenemos que volver a coger vaca por vaca. Una por una. Para que las den esos dos pinchazos con el serotipo 4 y el serotipo 8. Para protegerlas, bueno, pues de la lengua azul. Y es lo que nos toca. Así que amigos, sin mucho más, ya os contaré mañana. ¿Cómo ha ido la experiencia en La Rioja? Que ha sido una experiencia maravillosa. Aquella tierra es preciosa. Tiene un mosaico paisajístico increíble. Los viñedos ya empiezan a brotar esas hojas verdes típicas de la primavera. Y los campos de cereal estaban preciosos. Pero preciosos. Y también el norte de Burgos, que he tenido que pasar por el norte de Burgos. Tenemos unos campos espectaculares. Esperemos que este año sea un año que haya una buena cosecha por el bien de los agricultores. Por el bien de los ganaderos y por el bien de los ciudadanos. Que al final necesitáis comer por lo menos tres veces al día. Y sin mucho más, deciros que somos rurales. Que somos reales. Que sin vacas no hay paraíso. Que muchísimas gracias por estar con nosotros cada noche. Que se os quiere. Que descanséis y que paséis un buen fin de semana. Hola amigos. Adiós. Pasad buenas noches. A contar ovejitas o a contar potros. Adiós.